muy buenas youtube muy buenas a todos gente que tal estáis aquí al cabio 82 bienvenidos de nuevo al canal que tal todo chavalada espero que todo bien como siempre y bienvenidos a este de longest journey juego nostálgico de los años 90 año 99 más o menos para ser exactos y bienvenidos al barrio de red creo que era de red metro cycle perdón metro cycle es uno de los varios de aquí de este de long journey un barrio así como un poco peligroso o lo que sea por lo que parece ser y bueno pues tras pelearnos un poco en el capítulo anterior que también tiene su tela ya sabéis que son juegos difíciles juegos con unos puzles bien revesados y que de aquella los 90 pues imaginaros a mi edad pues no me da la cabeza y ahora tampoco ahora tampoco me da la cabeza para algunos puzles y lo sabéis y lo sabéis y buf imaginaos de aquella que no había internet no podías consultar nada pero bueno así gente lo dicho vamos a continuar donde lo dejamos aquí estamos con april en este callejón porque parece ser un callejón la parte de atrás de estos cines vale donde habíamos quedado con cortes vale cortes era el chico este francés quien que parece ser que sabe algo sobre nuestras pesadillas que están entre el mundo real y el y el imaginario por así decirlo y bueno y necesitamos respuestas y tenemos que vernos con él y gente pues eso continuamos aquí y vamos a continuar pero como siempre gente hago un hincapié hago un red un inciso y como siempre pues agradeceros el apoyo que tengáis aunque seis como siempre minoría pues bueno siempre hay gente que le gusta tu trabajo otra gente que no pero para esos que siempre estés ahí detrás os agradezco todo de verdad y soy también razón porque me motive pues eso seguir subiendo y compartir lo que más me gusta los videojuegos y bueno gente lo dicho pues muchas gracias besos y abrazos para todos y para todas y lo dicho que quiero mostrar en el canal ahí quedaros con ello naturalidad y sencillez ante todo entonces los que os estéis pasando y no estéis suscritos os invito encarecidamente a ello porque lo que reina que es el buen rollo y todo eso naturalidad y sencillez aunque por su gracia no tenga pues los juegos más novedosos siempre intento hacer el canal algo divertido y entretenido y de eso se trata bueno gente lo dicho besos y abrazos a todos y a todas muchas gracias y vamos a continuar vamos a continuar a ver estamos aquí con april lo que hemos dejado en este callejón espero no tener que hacer muchas ediciones porque últimamente gasto una hora ahora y poco en tal y entonces eso no no es plan vale no sé si tenemos que ir por aquí uh vale los típicos gatos callejeros eh y esto sombra me resulta familiar aunque no caigo eso sí siento un deseo incontrolable de levantar las manos vale parece ser que es esto son esas bolsas de basura las que proyectan la sombra sí sí pues son a ver bolsas de basura vamos a ver qué cuando fue la última vez que recogieron la basura huele a palomitas resecas y a cola de frutas de bingo repugnante pues sí a ver qué es esto salida a no salida es para sí salida es para salir al callejón montón de basura es una montaña de basura vale cubo de basura ay perdonad gente aún tengo la garganta a medio recuperar a ver es un cubo de basura cerrado vale la tapa la abres y la cierras vale vamos a abrirla digo yo que habrá que hacer algo no vale es alarma de incendios es una alarma y un detector de humo alarma y detector de humo alarma y detección de humo a ver algo hay que hacer por aquí a ver hemos gastado casi todos los recursos mirar podemos interactuar con el gorro a ver ahora sí que chulo tío ya está es eso y para eso cogemos el sombrero del policía para combinarlo con vale vamos a ver salida de incendios vamos para allá algo hay que hacer ahí con la basura podemos entrar por aquí vale vale pues tenemos que hacer que alguien salga desde dentro hay que hacer que alguien salga desde dentro vamos a ver que hay por aquí una foto lo dudo la cartera lo dudo que podemos hacer algo el mono se podrá hacer algo con el mono yo que sé tío anda también con el mono se puede interactuar con el mono también el montón de basura anda y a ver a ver esto que es ¿pa' qué es? a tú si tú manos arriba levanta las piernas y haz el mono ostras tío vale 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 me parece que el culo de basura tengo que echar como es una alarma de humos vale me lo veo eh cerillas ahí estamos vamos a salir haciendo ¿de dónde viene esa voz? salga para que pueda verle levanta las piernas y haz el mono vale ya señor no dispare no dispare esa pistola me oye siento haberle seguido antes previará el mono si es lo que quiere eso es hará el mono hasta que le digan que pare creo que eso diría yo eso es eso es eh tú si tú manos arriba levanta las piernas y haz el mono tiene cuerda para rato ostras que bueno tío pues hala vamos al cine bien pues aquí estamos en los cines oye tiene muy buena pinta eh por cierto hemos apuntado algo en el diario es que no me acuerdo tío no no tenemos ninguna entrada en el diario nueva bien hombre mira cortés mira lo aquí y dice que no lo conoce me decía que no lo conoce que cabrón no tiene ni idea de lo que me ha costado encontrarle en primer lugar le gusta el cine claro a quien no como le iba diciendo las películas modernas no me gustan mucho o son demasiado escondosas y caras o demasiado oscuras y autoindulgentes yo prefiero los clásicos las películas antiguas tienen un encanto y una simplicidad especiales que me fascinan haga el favor de no interrumpirme empiezo a estar harta pero si nunca la interrumpo a no ser claro está que tenga algo importante que decir pero continúe de que quería hablarme se puede saber por qué me ha obligado a buscarle por toda la ciudad buscarme llevo horas aquí mademoiselle no me he movido en todo el día la pregunta debería ser ¿qué es lo que la hizo desviarse de su camino para encontrarme? quedamos esta mañana ¿lo recuerda? no que yo recuerde no quedamos en nada yo dije mañana y usted no aceptó supuse que no estaba interesada no obstante mis disculpas por no haber estado disponible no me venga con esas ahora sabía que vendría a buscarle pues no la verdad es que no sabía nada y en contra de mi voluntad me vi obligado a desaparecer por algunas horas ¿tiene algo que ver con ese poli que andaba vigilando este lugar? deduzco entonces que ha sido una buena idea no asomar mi cabecilla para ver si estaba usted ahí ¿no le parece? ya se ha ido ¿está metido en algún lío? ya está no me lo diga problemas con inmigración no mademoiselle no se trata de la policía en este juego participan jugadores mucho más peligrosos que la policía muy bien no quiero saber nada no quiero oír hablar de mafias ni de bandas ni de familias ni de delincuentes de poca monta ni de sus amigos franceses vaya pues no quedan muchas cosas de las que quiera oír hablar ¿no le parece? pues sí mi vida ya es lo bastante complicada tal cual es ni siquiera sé que estoy haciendo aquí respuestas quiere necesita respuestas pues sí no cesa de repetirme lo mismo una y otra vez pero nunca me da una respuesta solo preguntas y más preguntas ¿quién le está buscando? ¿qué pasa conmigo? ¿cómo sabe tanto de mí? tengo intención de contestar hoy mismo a todas sus preguntas esta noche cuando se acueste todo su mundo habrá cambiado nada volverá a ser lo mismo ya estamos con las adivinanzas este tío es único ¡hala! toma culebrón diálogos interminables escenas soporíferas donde nunca pasa nada y cuando parece que las cosas se ponen interesantes fundido en negro ¿así que quiere toda la verdad y nada más que la verdad? sí muy bien venga conmigo salgamos fuera le mostraré la verdad ¿no? ¿por qué ser feliz? ¿qué? este es un lugar tan bueno como cualquiera al menos no hay moros en la costa solo gatas ¿un lugar perfecto para qué? aparte sé mademoiselle ¿por qué? ¿qué va a hacer? porque mi querida Alicia voy a enviarte a través del espejo que nos va a mostrar la verdad ostras es que grande ¿qué es eso? por favor dime que es un holograma es un espejo que refleja tus sueños pero no veo nada solo luz claro debes atravesarlo atravesarlo ni en broma este es el momento de la gran decisión April todo el tiempo pasado y presente gira en torno a este momento el destino de nuestros mundos está en tus manos pero debes decidir tú sola será vivir debes decidir cómo la quieres vivir ostras tío esto es un esto es muy jodido ¿eh? no sé muy bien qué debería hacer no pienso hacerlo es que a ver no sé muy bien qué debería hacer lo entiendo no es una decisión fácil pues hagas lo que hagas tu vida cambiará para siempre tómate tu tiempo piénsalo con calma no te precipites a tomar una decisión de la que luego te puedas arrepentir uff a ver vamos a hablar con él vamos a hablar con él un momentillo ¿estás dispuesta a atravesar el espejo? no estoy segura tarde o temprano vale a ver por aquí vale es que no sabemos qué hacer me parece que lo tendremos que atravesar gente es que no nos queda otra vamos allá ¿estás dispuesta a atravesar el espejo? si los mundos si nuestro mundo nuestro mundo está en peligro pues habrá que eso muy bien allá voy ale atraviesa la luz no digas eso hay en esa frase cierto aire fúnebre sé que no me gusta nada solo dime qué es lo que va a pasar vas a dar el primer paso de un largo viaje del viaje más largo de tu vida pero no te preocupes yo te estaré esperando aquí hay que estar loca para hacer esto sí es un requisito imprescindible el viaje más largo de Longest Journey gente de ahí viene esta aventura pues bueno gente vamos allá luz parpadeante no nos queda otra es que no nos queda otra sí, sí vamos oh casi se me olvida cuando quieras volver ve a ver a un viejo amigo mío que se llama Westhouse Brian Westhouse Brian Westhouse vale Brian Westhouse un viejo amigo mío se ha cerrado el portal se ha cerrado el portal se ha cerrado el portal madre mía o sea que ahora ya no estamos en el mundo real estamos ahora en otro mundo ¿Cortés? ¿Cortés? no, Cortés no está hija Cortés aquí ya no está esto me da mala espina y a mí también veamos ¿cómo era el nombre que me dijo Cortés que recordara? Westhouse 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 Brian Westhouse exactamente creo que era ese Cortés me dijo que le buscaran cuando quisiera irme a casa y quiero irme a casa coño pero no tan pronto espérate vale ¿qué hacemos? miramos aquí el mural este o algo vale sí vale aquí hay unas cosillas ¿se puede seguir por aquí? vale vale estos son todo murales oye están chulos tienen ahí ese típico bien pues nada salida sacerdote vamos a hablar con él necesitamos respuestas hola 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 ¿eh tú? ¿Emilie tu avá? no te entiendo no te entiendo joder tío ¿quién eres? ¿quién eres? vale no entiendo un pijo tío a ver bien nirantón al voce shank al koda magia torank saal na ben lenguas vale me rindo escucha al horta e comienzo pra sim tim y tú tú tienes tiesa y magia es ara y el conocimiento aertiu a y tú por generaciones eumani conocimiento de todilingua vale parece ser que si a medida que vamos escuchando ya vamos sacando más palabras en español o sea como como entendiendo su idioma pero al nuestro más o menos si sigue te voy entendiendo vale vamos a decirle escucha ahora has permitido que la magia se adentre en tu corazón ahora sí y que el conocimiento de todilingua que se encuentra siempre presente aunque dormido guíe tus oídos y tu lengua ya te entiendo ya te entiendo por qué no me has dicho desde el principio que hablabas español no mi niña yo no hablo español hablo na ben todilingua el idioma común de arcadia 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 espera un segundo como he llegado hasta aquí que es este lugar y quien eres tu me vuelvo a olvidar de las formas me temo que mi preocupación por los textos antiguos y la compañía de mis compañeros los padres me han desprovisto de la gracia de las relaciones sociales lo cual quiere decir que he sido un poco grosero mi nombre querida niña es tobias grinsenred tobias soy un bestrum del centinela de la orden del equilibrio somos los padres ah que bien yo soy april april ryan entiendo que esta es tu primera salida es tu primer paso a través de la división no tengo ni idea de que estas hablando pero si me imagino que esta debe de ser mi primera salida entonces te lo explicaré todo alguien tiene que hacerlo es que no tienes guía no tienes mentor un mentor bueno está ese tipo cortés él me comentó algo sobre la magia y la verdad los sueños y los portales tonterías bueno parecían tonterías ahora ya no sé cortés ah si cortés muy bien muy bien entonces ven aquí procedamos déjame que te muestre marcuria la ciudad más magnífica de todos los tiempos marcuria vale pues marcuria vamos allá nos hace de guía de guía turístico pues está bien estas cosas malas Abril, explora Mercuria Admira sus paisajes Conoce a la gente Y después, cuando estés lista Vuelve al templo En ese momento Responderé todas las preguntas que puedas tener Madre, o sea, ahora tenemos que explorar Ostras, esto es grande de cojones Pues Arcadia es grande de cojones Vale, diario Tenemos aquí una entrada en el diario, vamos a leerlo Vamos a leerlo porque Vale, es esto En Arcadia seguirá siendo sábado ¿Tendrán sábados aquí? ¿Y por qué no chillo? ¿Me tiro del pelo, me arranco las uñas como una loca? Francamente creo que es lo que debería hacer Como se supone que debe reaccionar uno Cuando se enfrenta a lo imposible Tal vez sea que como últimamente he tenido tantos sueños Claro que no estoy tan segura De que sueños sea la palabra correcta Tal vez debiera hablar de visiones O de premoniciones O ya puestos a familiarizarnos con la jerga del lugar de magia Sí, claro, magia Se supone que debo admitir sin más que la magia existe Lo cual es imposible Aunque claro, no tan imposible puesto que estoy aquí Y esto debe ser cosa de magia ¿Me explico? Sigo en la página siguiente Vale, vamos a ver De todas formas, frente a todo este mundo extraño Me sigo sintiendo normal Por alguna absurda e inexplicable razón Y aunque todavía sigo sin entender muy bien el concepto He llegado a aceptar este lugar Lo cierto es que de un modo distante y distorsionado Este mundo me resulta familiar Y aunque ahora mismo me gustaría estar en casa No siento miedo O por lo menos, no demasiado Ah, y debo anotar este nombre antes de que se me olvide Brian Westhouse Es lo último que me dijo Cortés Cuando quiera volver a casa Debo ir a ver a Brian Westhouse Bueno gente, pues vamos allá Conocer gente Vamos a ver Conocer gente Eh, ¿qué es esto? Puestos ¿Ahora quiere ir a los puestos? Digo yo que habrá que ir a los puestos primero No lo sé Vamos a ver qué hay aquí Puestos ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy aquí Estoy aquí Bailarina Esto es como un tipo mercado Es un mercado A ver, mercader Oh, mira Podemos hablar con él Mi intuición me dice Mapas Que vende mapas Cogemos un mapa Habrá que preguntarle si tiene mapas Mapas Tengo mapas ¿Le interesaría algún plano, señorita? Son de lo mejor Dibujados a mano con tinta de la máxima calidad Por los expertos jinetes del sol No los encontrará mejores en las tierras del norte Madre mía, ¿pero qué son estos mapas? Eh, vende mapas de la ciudad A ver ¿Cuánto cuestan sus mapas? Depende, señorita Aquí tengo uno buenísimo de las montañas fronterizas por solo seis monedas Directamente de la pluma de un jinete del sol ¡Mapas! ¡Compre sus mapas aquí! Eh, vale ¿Vende mapas de la ciudad? Me temo que no, señorita El gremio de turismo tiene el monopolio sobre los planos de la ciudad Desde luego usted no debe de ser de por aquí ¿No? Porque si no, lo sabría Pero tengo cientos de planos que cubren todas las tierras del norte Desde la ciudad de Tyren hasta la Bahía del Fuego ¡Mapas! Eh, ¿dónde está la oficina de turismo? Vale ¿Le importa si le hago un par de preguntas? ¿Dónde está la oficina de turismo? Está cerrada por vacaciones Claro Muy lógico ¿Le importa si le hago un par de preguntas? ¿Sí? ¡Mapas! ¡Mapas! Jolín, tío, a ver ¿Conoce a Bestrum Tobías? ¿Conoce al Bestrum Tobías? Mira, niña Todo el mundo conoce al Bestrum Tobías Hasta donde mi memoria alcanza Siempre ha sido un personaje importante de esta ciudad ¿Qué puede decirme de él? El Bestrum es un hombre honorable Aunque conservador Y no sé si todavía se sigue preocupando de los intereses de la gente A veces creo que se preocupa demasiado por las costumbres Según dicen ellos mismos La orden del centinela Lleva tanto tiempo siendo nuestra protectora y custodia del equilibrio Que ya ni siquiera pensamos en ello Pero ahora La vanguardia Está introduciendo una nueva forma de pensar Nuevas filosofías Me temo que el poder de la orden del centinela No tardará mucho en verse reducido Acuérdate de lo que te digo Su resistencia ante el cambio Será lo que la hará caer Sin lugar a dudas Y Tobías El hombre honorable que es Será recordado como el capitán que se hundió con el barco Vale, a ver ¿Qué tal se lleva con su vecino? ¿Qué sale acerca de Stark? Oye Stark Esto es de Juego de Tronos ¿Habrá aquí algo de la familia Stark aquí? ¿Cómo es Arcadia? Gracias por su ayuda Bueno, ¿qué tal se lleva con su vecino? ¿Qué tal se lleva con su vecino? El trilero Manténgase lejos de él, señorita Le divierte mucho robar a la gente No hay forma de vencerle Al menos sin magia Y no permite que se utilice la magia en su mesa ¿Cómo puede saber si uno está haciendo uso de la magia? Bueno, es que tiene uno de esos malditos talismanes En Shang Ang a Agriel No hacen más que crear artefactos mágicos como ese Y encima se los venden a gusanos como él Por una o dos monedas de plata Búscate un trabajo de persona, hijo de Mol Vale, o sea que este de aquí es el que hace trampas Este Buf A ver, ¿qué sabe acerca de Stark? ¿Qué sabe acerca de Stark? La tierra de las maravillas Con extrañas costumbres y maquinaria Ay, quién estuviera en Stark Daría mi pierna derecha Bueno, quizá no la derecha Porque en realidad me hacen falta las dos para seguir en el negocio Porque si no... Sí, desde luego que es un magnífico lugar Sin esta caótica impredecible magia que no le hace bien a nadie Pero con máquinas Construidas por el hombre y al servicio del hombre Eso es el futuro ¿No le parece? Sí, puede que la vanguardia sea poco ortodoxa en sus formas y enseñanzas Pero tiene razón en una cosa Stark y Arcadia tienen que estar unidas No separadas Vale, ¿cómo es Arcadia? ¿Cómo es Arcadia? Veamos, jovencita ¿Cómo podría describir todo un mundo? Desde luego, es un lugar muy bonito Pero estamos anclados en el pasado No miramos al futuro Al menos, no de la misma forma que nuestros hermanos de Stark No, hay muchos que pensarían que nuestro mundo es un paraíso Por ejemplo, los de la Orden del Centinela A ellos les gustan las cosas como están A mí lo que me gustaría es ver cambios Y además, rápido Gracias por su ayuda Vale, a ver, ¿le importa si le hago una pregunta? ¿Le importa si le hago un par de preguntas? Sí ¡Mapas! Gracias por su ayuda Vale, gracias por su ayuda ¡Mapas! Nada de mapas por hoy, gracias De acuerdo, señorita Pero no espere que venga volando en su ayuda Si alguna vez se pierde en Riverwood Sin mis planos, lo más probable es que acabe siendo la cena de un mall O algo peor ¡Mapas! ¡Mapas! Vale, vale Nos vamos a quedar con esa coletilla Vale, está siempre que haber Vale, por aquí salida Vale Pues vamos a hablar aquí con el trilero Vamos a ver A ver, ¿juego de azar? Es un juego de algún tipo Sí Cabeza A ver Cabeza, pájaro Me pregunto si es alguien en particular o simplemente un anciano cualquiera Vale, mercado, estos son talismanes o algo así Vale ¿Pájaro? Vaya pinta más lamentable que tiene este pájaro Pues sí Sí, tú tampoco pareces muy fina, que digamos Vaya No sabía que pudieras hablar Pues tampoco parecía que tú supieses hablar Oye, ahí el doblaje es un poco patético, eh El que dobla al pájaro ahí Vaya, como se nota que fuerza la voz ahí Pues aquí no sé qué Ostras, se nota un montón A ver, vamos a hablar con él Venga, vamos allá Vamos a hablar con el trilero A su sacar la información, lo que sea ¿Le apetece una partidita para poner a prueba su destreza y capacidad de percepción? Puede ganar muchos premios Eh, ¿le importa si le hago un par de preguntas? ¿Qué puedo ganar? Eh, a ver ¿Qué puedo ganar? Bueno, por supuesto, hay una moneda Doble su apuesta O elija entre un amplio abanico de exóticos premios Como esta pieza antigua de los Dolmari procedente de Jien Una copia magnífica del monte Tyrenei hecha de hierro puro Un nogal mágico de la que una vez fuera la gloriosa isla del reino de Anseiel Y este pajarraco tan especial Madre, el pajarraco Pff, mantén el pico cerrado El pajarraco a ver quién lo aguanta, macho Anda Y encima habla Es genial para fiestas y meriendas infantiles Sí, sí Este es el premio gordo El as de ases Vamos a ver ¿Podría decirme de nuevo qué es lo que... No, a ver ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Ponga su moneda sobre la mesa Yo la tapo con un cubilete Y la voy pasando entre los distintos cubiletes que tengo sobre la mesa Solo tiene que devinar dónde se esconde su moneda Y recuerde, nada de magia No se permite Si hace uso de la magia Se encenderá este amuleto que tengo aquí Y nunca más se le permitirá volver por aquí Vale ¿Cómo se juega? Vale, muy bien adelante Lo siento pero estoy sin blanca Lo siento... Gracias, pero no muchas gracias Eh... Bien ¿Le importa si le hago un par de preguntas? El tiempo es dinero, así que deseprisa Muy bien ¿Qué puede contarme del Bestrum Tobías? ¿Del Bestrum Tobías? Es el mismísimo sacerdote supremo de la Orden del Centinela ¿Sabe que ellos mismos se llaman los padres? Menudo contrasentido ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por nosotros? ¿Por las personas? No... Solo les interesa aferrarse a sus costumbres pasadas de moda Y mantener sus secretos bajo llave Cada vez me inclino más por escuchar a esa gente nueva Los de la Vanguardia Sus ideas me resultan atractivas Puede que sean radicales Pero hace mucho que necesitábamos un cambio Lo único que no me acaba de gustar es su alianza con los Tyren Son gente rastrera y peligrosa Pero la Vanguardia parece tenerles bajo control Así que no me preocupa demasiado Aunque preferiría que no les dejaran entrar en la ciudad Bien ¿Qué tal se lleva con su vecino ahora? El de los mapas Vale, a ver qué dice este del de los mapas ¿Qué tal se lleva con su vecino? ¿El mercader de mapas? Hace seis años que llevamos viéndonos un día tras otro Y jamás me dirige la palabra Salvo para insultarme Te creo muy listo Y me llama charlatán Como si fuera el mismísimo guardián ¿Se da unos aires? Pues será por algo, chico A ver, salvo acerca de Stark ¿Sabe algo acerca de Stark? No mucho La verdad es que aún no sé muy bien si creer en su existencia Verá, es que se oyen historias y uno lee libros Bueno, yo no, pero hay gente que lo hace ¿Será posible que haya un lugar sin magia? ¿Solo conciencia? Para mí sería como el paraíso, no creer Digo, con mis destrezas Podría forrarme en un sitio como ese Vale, ¿cómo es Arcadia? ¿Cómo es Arcadia? Menuda pregunta ¿Cómo es el mundo? Pues, para empezar, es grande Y demasiado caro Deberían prohibir el juego a las mujeres Dolmari Porque, se lo juro, tienen un sexto sentido Gracias Bueno, ¿y ahora qué le parece una partidita? A ver, probamos una partidita A ver cómo va el rollo este Muy bien, adelante No tiene más que colocar su apuesta Su inversión sobre la mesa Y comenzará el juego Vale, ¿qué colocamos? ¿Unos caramelos? ¿Una hoja? No sé, tío ¿Dónde vas? ¡April! ¿April, a dónde vas? A ver, que tenemos que jugar A ver, vamos a... ¿Qué le parece una partidita? Vale, muy bien Muy bien, adelante No tiene más que colocar su apuesta Su inversión sobre la mesa Y comenzará el juego Vale, a ver ¿Una tarjeta de crédito? No, parece que no se admiten Tarjetas de crédito Eh... ¿Esto? ¿Una foto? Tampoco ¿El diario? Yo creo que... Que no No Inversión ¿Qué inversión, tío? ¿Qué hacemos aquí con esta chincheta? Vale, pues estoy sin blanca, tío Eh... ¿Caramelos? Pues parece que no tenemos nada, tío ¿Nada? Meca el anillo El anillo Vale, pues a ver qué pasa ¿Eso es oro? Pues mire, jovencita En mi mesa Solo admito moneda de hierro Arcadia en curso Y otros metales preciosos Llévese esa birria de oro A otra parte ¿El oro? Que no tiene ningún valor Esta sí que es buena Pues sí Anda, toma por culo No hay oro O sea, solo hierro Creo que tenemos que fundir O algo así, esto Pues macho No tengo ninguna... A ver ¿Qué le parece una partidita? A ver Estoy sin blanca Lo siento, pero estoy sin blanca Que el equilibrio meta monedas En sus bolsillos, jovencita Para que pueda volver ante mí Y malgastar Invertirlo en una partidita Pues nada Es un pájaro que habla Pues nos volvemos al mercado, tío A ver No tenemos... No tenemos dinero Por lo tanto Solo se admite hierro ¿Eh? Solo se admite hierro como moneda Cosas así ¡Bestia y jinete! ¿Qué clase de animal es ese? Vale, ¿qué es esto? Por aquí se va la ciudad Aquí se va la ciudad No sé Estos son todos puestos Fuente La fuente entera ha sido esculpida A partir de un único bloque de granito Impresionante Esto es el templo Esto son... Cidad Esto es para la ciudad, ¿no? Sí Templo Pues ciudad Gente, tenemos que ir a la ciudad No me queda otra Ya hemos ido por los puestos Cidad 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 Pues nada Tenemos que ir a la ciudad Uf Madre mía Bien ¿Dónde estamos? Esto es el mercado Tendremos que ir A las puertas de la ciudad Bien Ahora estamos aquí Son los recios guardianes de la ciudad De madera, pero recios Y ese fuego azul Mola mogollón Eso es que sí, mola Vale Hablemos con los guardianes Esos tipos deben formar parte De las fuerzas de seguridad de la ciudad Desde luego intimidan mucho más Que nuestros polis de Newport Esos tipos deben formar parte de las fuerzas de seguridad Sí, ya lo dijiste Ya lo dijiste Vale Este de aquí vende langostas Vende pescado fresco Mariscos y otros manjares Vale, esos son los muelles Vale, podemos ir a los muelles Murallas Las murallas parecen antiguas Mercuria debe de ser al menos tan antigua como el mundo real Quiero decir, mi mundo Vale Vamos a este puesto de aquí Puesto Estad Ese tipo vende instrumentos musicales No sé qué son la mayoría de ellos Pero allí hay un tambor Y eso otro parece media guitarra Y un par de pieles de conejo disecadas ¡Qué asco! Hombre, pues nos... Nos podemos dedicar a tocar música y... Nos podemos dedicar a tomar música Como a tocar y sacar unas monedas A ver Ahora mismo no busco un instrumento Pero nunca está de más saber dónde los venden Por si surge una emergencia musical Exactamente Vende instrumentos musicales Muy bien Mercader de instrumentos Nada más Nada más Vale Pues por aquí me parece que ya hemos acabado Mercader de pescado Esa señora vende pescado fresco Nunca había visto pescado así Pero está húmedo y tiene aletas Pescadito debe de ser Vale, pues me parece que tenemos que ir a los muelles Porque dice que de momento no tenemos ninguna emergencia musical Así que vamos a los muelles No sé Muelles, venga Uf, madre mía Esto es enorme Madre Sí, sí, sí Es que esto es enorme, tío Galeones Faro Uf, hay muchos sitios aquí Banco No, barco, perdón Madre mía El tamaño de esos galeones corta la respiración Y hay docenas y docenas de ellos Sin contar los barcos más pequeños Mercuria debe de ser un puerto muy importante Y con mucho tráfico marítimo Eh, pues gente Me parece que es un buen momento para dejar aquí el capítulo de hoy Justo aquí los muelles Queda mucha exploración Eh, y ya sabéis Si no, se nos echa el tiempo Encima Menos mal que el capítulo de hoy Pues no ha habido mucho puzzle Nada enrevesado Que ya sabéis que mi Pequeña cabecita no pueda procesar Como pasó en el capítulo anterior Así que bueno Prefiero dejarlo aquí Vamos poco a poco Ya sé que este es un juego largo ¿Vale? Yo creo que va a ser un juego largo No os puedo asegurar que capítulos va a haber Pueden ser 20 Pueden ser más Y ya sabéis que estos capítulos Estos juegos en los 90 eran muy largos Era lo que merecía la pena Eh, hay últimamente pues muchos juegos de ahora Ya sabéis en pleno 2018 Esta última generación O últimas generaciones Por así decirlo Que los juegos no te duran Si te los pones 8 horas No te duran ni 8 horas ni 7 Estos te duraban más Es que a ver esto No debido a la dificultad Sino por los medios que había de aquella ¿Ve? No es excusa Pero bueno Así que a ver ¿Qué tenemos por aquí para tener en cuenta El próximo gameplay? Eh, cosas aquí en relación Pues nada Tirar por aquí Me parece que tirar por aquí Porque me parece que no podemos Ir por este lado ¿No? No Se va directamente por aquí Vale April Para aquí Eh Vamos a parar aquí Y vamos a guardar Vamos a dar aquí un save Uh, no, no Salir no Uf Que susto Vale Guardamos Aquí Guardamos aquí justo A ver que partida es Ahí estamos Exactamente Pues en los muelles de Arcadia ¿Vale gente? Vamos a guardar aquí En donde está el faro En donde están las galeones Más galeones Y digo yo que el próximo destino será Barco Digo que los tenemos que meter en ese barco de ahí Porque rojo es destino Así que Pero gente Vamos a dejarlo mejor Para el próximo capítulo No enrevesarnos No liarnos más de lo De Más de lo Necesario Eh No hay que liarse más de lo necesario Y gente Pues bueno Espero que Lo hayáis pasado bien Disfrutado Ya sabéis Ya he dicho que este no es un juego como todos Que es un juego más especial Más Nostálgico Es Todo de muchas conversaciones Algún puzzle Como ya sabéis Pero bueno La mayoría de las Del tiempo Estás con conversaciones Para información Es lo importante Hablar con gente Sacar información Usarla Para sacar tus propios medios Pues cosas así Luego tenemos que volver al templo Recordar Tenemos que coger Y volver al templo Y hablar aquí con el Con el Ahora ya no me acuerdo Como se llamaba el tío Es el Con el jefe Por así decirlo Y nada más gente Lo dicho Nos despedimos aquí En este mundo de Arcadia No sabemos si es imaginarios Si estamos soñando O lo que sea Que nos haya hecho Cortés Lo que está Claro es que es una Parte importante De esta aventura Cortés Desde el principio Desde que hemos empezado El juego Hasta que nos ha metido En este mundo Así lo dicho gente Pues espero que os haya gustado Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba Si os gustó Hacia abajo Si os gustó Y si me queréis dar Ese apoyo de más Que os agradecería un montonazo Pues ahí abajo Tenéis esa caja de suscripción Nada más gente Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias Una vez más Por aguantarme un día más Y por ver los vídeos Nada más gente Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidaros Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.